Frente a ti una pared que no te deja ver La realidad es ser feliz Y no caer en la trampa Y un avión para salir Que hay un millón de salidas Y esa que ves no es real Eso que ves es mentira Hay una ilusión falsa atrás De la puerta número tres Y la verdad es que te perdí Buscando la verdad Y creo que será mejor Que me despida en la vida Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón No esperes más O se abrirá la caja de Pandora Y la soledad se abre de piel Y te besará en la boca Darás la mano al mal café De quien te roba la ropa Desnudo cada manufel Te buscarás en el café Y hay una ilusión falsa atrás De la puerta número tres Y la verdad es que te perdí Buscando la verdad Y creo que será mejor Que me despida de un amor Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón Una ilusión falsa atrás De la puerta número tres Y la verdad es que te perdí Buscando la verdad Y creo que será mejor Que me despida de un amor Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón ¡Gracias!